Hola, mi nombre es Rainer y hoy les voy a enseñar una técnica, esta técnica no se puede hacer en judo, podemos tocar las piernas ya, las nuevas reglas del judo, no se puede tocar las piernas, pero es una técnica muy efectiva y trabaja en judo y en jiu-jitsu. Muchos de los oponentes siempre van a las piernas en el jiu-jitsu o se sientan en el jiu-jitsu, pero esta es una técnica que trabaja para el jiu-jitsu y para el judo porque la transición es bastante fácil. Vamos a hacer la técnica, básicamente siempre la pelea empieza una pierna adelante y el oponente tiene que tener una pierna adelante también. Si ellos van, agarran el kimono, ángulo diferente ahora en la izquierda, arriba, atrás, rompes el kumi, la mano izquierda ahora en este caso, por adentro y atrás, la cabeza, el oído al pecho, a la parte de abajo del pecho, la pierna, y ciena. Ok, otra vez, arriba, atrás, sueltas con la mano derecha, pasas la cabeza, la pegas al pecho del oponente, agarras la pierna y con la pierna derecha la pones atrás. Lo único que tienes que hacer para proyectar es sentarte.